Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, abrimos hoy las noticias con elinformador.com.co y dice el titular Posicionarse en la moda con raíces culturales. El sector de la moda en Colombia busca posicionarse en esta industria a nivel mundial con el uso de nuevas tecnologías y apoyado en sus raíces culturales, lo que se evidenció durante la Feria de Colombia Moda en Medellín, el escenario más importante del sector textil confecciones de Latinoamérica. Pasamos a posta.com.mx. Mune se viste a la moda. La quinta edición del Fashionholic Room Wave Festival se realizará el próximo 8 de agosto en el Museo del Noreste. El Museo del Noreste y la Universidad LSI Monterrey invitan a disfrutar de la quinta edición de Fashionholic Room Wave Festival, un espacio para conocer las nuevas tendencias de la moda de la mano de jóvenes diseñadores emergentes. Tenemos de efe.com chanclas, moda democrática que apoya el arte. Desde algunas temporadas atrás, las chanclas convulgan además de con la funcionalidad, con la estética, ya que se consolidan como calzado estrella en estilismo de calle, demostrando que un calzado a primera vista tan simple puede marcar la diferencia. Pasamos a elintransigente.com con la noticia. ¿Qué pasa con la moda australiana que no para de ser tendencia? Es momento de comenzar a hablar sobre la moda australiana. Aunque normalmente no sea uno de los países mencionados en estas discusiones, esa tendencia está cambiando gracias a un grupo de firmas que se están convirtiendo en referencia dentro de la industria. Es que ahora Australia está trayendo miradas gracias a diseños tan innovadores como frescos y atrevidos. Pasamos a fashionnetwork.com con la noticia. Se confirma que Edith vestirá al club Boca Juniors hasta el año 2029. Tras numerosas especulaciones de que dejaría su asociación con Nike, finalmente se confirmó que el club argentino del fútbol Boca Juniors tendrá Adidas como la nueva firma deportiva encargada de su vestimenta. Continuamos con Fashion Network y la noticia. Looking for the Masters eleva la artesanía colombiana en el mercado internacional. Looking for the Masters, la iniciativa lanzada por la diseñadora colombiana Paula Mendoza y su socio financiero Alejandro Calderón pone la artesanía de los pueblos indígenas de Colombia en el radar de la moda mundial. Recientemente Donna Karam y Carmen Busquets, miembros de Couture Lab Coalition, llegaron al país para descubrir las técnicas ancestrales que serían utilizadas en la próxima colección de la marca Urban Zen de la diseñadora estadounidense este año. De la misma web tenemos Dior abre su primera tienda totalmente dedicada al hogar. Es una novedad para Dior. La marca del grupo LVMH acaba de inaugurar una tienda totalmente dedicada al hogar. Instalada en el número 28 del Avenue Montaigne, en el distrito 8 de París, el lugar está ocupado hasta ahora por las colecciones de gafas de la casa de lujo. En otro titular de Fashion Network, la nueva marca País de Argentina abre convocatoria a empresas para que la representen en el exterior. La convocatoria para que empresas argentinas puedan utilizar la marca País se encuentra abierta para llevar sus productos y servicios al exterior. La propuesta invita a que empresas nacionales exportadoras puedan llevar la marca País en su packaging, páginas web y materiales comunicacionales como una herramienta de promoción, posicionamiento y ventajas competitivas por contar con el aval oficial ante los compradores de diferentes países del mundo. Y en nuestra última noticia de Fashion Network y del día, E-Commerce Go sigue recorriendo el país y ahora llega a Rosario y a Bahía Blanca. Después de pasar con gran éxito por las ciudades de Tucumán y Córdoba, E-Commerce Go, uno de los encuentros más importantes de comercio electrónico en Argentina, llegará a las localidades de Rosario y Bahía Blanca. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.